Y continuamos aquí en Nuestra Belleza Latina, por supuesto, por Univision, en una gala de infarto, en donde hoy despediremos a dos de nuestras concursantes. Una será eliminada en solo minutos por el público y la otra por el jurado. De esta manera se cierra el círculo esta noche a seis bellezas. Se acabó la espera, familia. La belleza que permanece una semana más en la competencia es... La belleza que ha recibido el 65% del apoyo del público y que puede seguir soñando en convertirse en la próxima reina de Nuestra Belleza Latina es... ¡Catherine! Una semana más para Catherine de Puerto Rico, señoras y señores. Despedimos de esta manera a la primera belleza de esta noche. Ella es Lisandra de Miami. Ven, Lisandra, por favor. Catherine, con tus compañeras, por favor. Corre con tus compañeras. Felicidades, Catherine. Lisandra, recuerda, siempre lo digo, pero es una gran verdad. Este no es el final. No llores. Es el comienzo a muchas y nuevas oportunidades. Lo has hecho muy bien, Lisandra, de verdad. Gracias. Aquí está tu público, además, que te apoya. Y de qué manera, ¿eh? Dime algo, ¿cómo te sientes? Evidentemente triste, lo veo. Sí, sinceramente, no me lo esperaba salir tan pronto de la competencia. Tenía mucho más que dar. Al parecer, al parecer, el gossip y las críticas de las personas, quizás, vieron una persona que no soy yo. O quizás, por lo de las fotos y la nicotina y todas esas cosas que sucedieron, le quitaron puntos de la competencia y la credibilidad del público. Pero quiero decirle a todos que, de verdad, quiero hacer esto, para esto, para lo que nací, para ofrecerle mi energía y mi carisma al público. Lo vas a seguir haciendo. Y creo que lo has hecho muy bien. Esas más bien son ideas tuyas. Creo que sales muy bien de la competencia, Lisandra. De verdad, tu última pasarela. Un fuerte aplauso, por favor. Adelante, Lisandra. Como tú sabes, ahí la tienen. Ella es Lisandra de Miami, señoras y señores. Y con estas imágenes, y Lisandra despidiéndose de su público.